Acércate a mí Es la noche que incita a querer Me tienta la voz, acércate ya Que el sueño de un beso nos redimirá Corre, corre, marcarón, por mi río de ilusión Que en el canto de la sol surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Por llegar a tu alma mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Un son de estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Para unir en los abismos Y en los abismos De esta noche de luna De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!